Bueno Gerardo, un saludo de ya, muchas gracias por el momento que nos dedicó y un saludo para los miembros de la hermandad de bomberos que tanto lo siguen Bueno, caramba, mi más gran respeto a toda la gente que justamente la hermandad de bomberos es un ámbito donde todo esto que estuvimos conversando en cierto sentido emerge y se junta es un gran trabajo de equipo donde todos aportan para mejorar unos con otros hoy creo que la hermandad ha tomado un vuelo extraordinario colaborando fuertemente con todos y cada uno potencializando las debilidades que todos podamos llegar a tener y bueno, es fundamental seguir en ese camino brindarnos apoyo en todo sentido hoy las grandes distancias se han acortado gracias a la magia de internet y de la electrónica en consecuencia seguir trabajando en ese sentido apoyándonos, respetándonos, considerando al otro respetando por sobre todas las cosas su espacio y recurriendo a los grandes profesionales, a las grandes personas que tenemos en Latinoamérica Latinoamérica es riquísima en profesionales bomberiles de los que quieran a lo largo y ancho de todo el continente creo que todos nosotros y principalmente ustedes o aquellos que están activos tienen que tomar el lugar que se merece romper la dependencia que tenemos de otros ámbitos fundamentalmente y fortalecernos nosotros para compartir con bomberos del país del norte, con bomberos del otro lado del atlántico pero compartir y no vivir dependiendo ¿por qué? porque Latinoamérica es riquísima en cantidades profesionales en ingenieros, en gente, bomberos ha crecido enormemente y necesitamos ocupar ese sitio y justamente la hermandad de bomberos viene a ser un ámbito de encuentro de todo esto de conocernos mucho más de poder compartir, de poder apoyarnos y por sobre todas las cosas de crecer lo mejor que sea juntos a todos ustedes hombres y mujeres del ámbito bomberil brigadas de emergencia caramba, los brigadistas de emergencia a todos los ingenieros de seguridad industrial a todos los profesionales a todos los ámbitos y profesionales de actividades conexas y afines a la tarea bomberil que están firmemente siguiendo todo esto mi más sentido respeto y por sobre todas las cosas que Dios los bendiga y muchísimas gracias por la atención gracias a Cristian, a vos por este espacio y por permitirme llegar a todos ellos un gran abrazo a todos